Tenemos una amplia oferta académica en la Facultad Regional Resistencia de la UTN. En este momento se hallan abiertas, aún para la preinscripción, tecnicaturas universitarias y ciclos de licenciatura. Las tecnicaturas universitarias que aún están disponibles son Mecatrónica, una carrera muy requerida por el medio y de mucha salida laboral actualmente, la tecnicatura universitaria en programación y la tecnicatura en seguridad vial. Son las tres tecnicaturas que cualquier chico que haya egresado del nivel medio puede acceder. Después tenemos, para alguien que ya tiene un título de técnico, puede acceder a un ciclo de licenciatura. Tenemos la licenciatura en producción de bioimágenes, la licenciatura en tecnología educativa y por último una licenciatura nueva que tenemos que es la licenciatura en tecnologías educativas inclusivas en educación. Todas ellas se hallan por el momento abiertas, las inscripciones. Hasta el 21 de febrero se pueden acercar a la universidad, ver los requisitos e inscribirse. Para poder acceder al perfil profesional, el desempeño profesional, qué es lo que pueden llegar a hacer, pueden ingresar a la página de la facultad, de la Facultad Regional Resistencia de la UTN a través de internet y ahí van a ver toda la información de cuál es el perfil profesional, cuáles son las actividades que van a desarrollar una vez que se reciban en cualquiera de estas carreras. Tenemos también los cursos de capacitación. También está abierto y eso está abierto hasta más adelante, hasta principio de febrero. Tenemos cursos de oficios. Son muy importantes porque son con salida laboral inmediata. Los de electricidad, refrigeración, mecánica de moto. Tenemos los de idioma también. Todos esos cursos pueden acercarse por la mañana o por la tarde a French y la Prida y le van a dar toda la información respecto a los días que se dictan, los profesores, el contenido del curso. Todo eso pueden obtener como información. Además, también pueden obtener información de eso a través de la página de la facultad. Directamente ingresando a www.frr.utn.eduar pueden ingresar y van a tener la información de estos cursos.